Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con voz. Mucha atención con esta información. Recapitulamos los detalles de un asesinato de un abogado en la colonia América, en la capital de la República. Él murió de manera violenta. En este momento se produce la captura de su propia esposa. ¿Por qué motivo, Francisco Zúñiga? Buenos días, Eunice López. Buenos días, televidentes de TN5 Matutino. Y de última hora, HRN, La Voz de Honduras y los noticieros TN5 manejamos a esta hora de la mañana la captura de la esposa supuestamente por el asesinato del abogado Carlos Vallejo. Supuestamente por el asesinato del abogado Carlos Vallejo. Podemos ver acá, Auditorio HRN, La Voz de Honduras y Auditorio de TN5 Matutino. Ya las autoridades de la Dirección Policial de Investigación Criminal. Inspector Reyes Murazán, muy buenos días. Esta captura de impacto que se realiza a esta hora de la mañana en vivo para HRN y TN5 Matutino. Buenos días, Inspector. Muy buenos días. En efecto, ahorita se están realizando allanamientos, la Dirección Policial de Investigaciones y la unidad especial. Esto pues realizándose en este momento los allanamientos y pendientes de los resultados que se estarán dando en los próximos momentos de esta orden de captura. Lo que estamos aquí es ejecutando una orden de captura de supuestamente un actor intelectual de un caso de asesinato sobre un abogado que ocurrió en los últimos días. El abogado Carlos Vallejo que fue asesinado en el sector de la Colonia América. Inspector Reyes Murazán, se habla supuestamente de la autora intelectual. ¿Podría ser su esposa? ¿Es esta captura que se podría realizar en minutos? Bueno, estamos realizando ahorita el allanamiento. Todavía no podemos dar en detalle realmente ya cuando ya estén los resultados. Lo estaremos dando en las próximas horas ya y verdaderamente se trata de este caso y realmente de este allanamiento. En este sector es donde se encuentra esta persona todo el procedimiento que se ha realizado por parte de la Dirección Policial de Investigación Criminal para esta captura. Sí, están investigaciones que se han venido transcurriendo y estas investigaciones pues hoy se está realizando este allanamiento pues mediante una orden de captura y esto pues vamos a ver los resultados más tarde para ver a qué se debe. ¿Cuál va a ser el procedimiento para el traslado de esta fémina a los separos de la Dirección Policial de Investigación Criminal a sabiendas que supuestamente ella es autor intelectual, supuestamente del asesinato del abogado Carlos Vallejo? Bueno, estamos pendientes ahí, estamos pendientes de los resultados. Todavía no sabemos si realmente este allanamiento que está realizando. Ahorita solo estamos realizando el allanamiento ejecutando esta orden de captura supuestamente de un actor intelectual. Luego pues ya estaremos entrando en detalles ahí en lo que es la Dirección Policial de Investigación. Ahora, Inspector Reyes Morazán, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se va a proceder a retirar a esta persona de acá de la colonia Luis Landa? En este momento se está realizando lo que son los allanamientos y luego se va a estar realizando lo que es la inspección del lugar porque recordemos que esto pues fue una orden de allanamiento mediante orden judicial. Esto pues próximamente ya estaremos trasladándolo hacia la Dirección Policial de Investigaciones para entrar ya en detalle sobre este caso y sobre este allanamiento. Gracias, Inspector Reyes Morazán. Es el portavoz de la Dirección Policial de Investigación Criminal. A esta hora de la mañana en esta colonia capitalina, fuertemente el dispositivo de la Dirección Policial de Investigación Criminal, DPI, porque al interior de esta vivienda, color verde, aparentemente se encuentra la persona. Supuestamente hay una orden de captura que se está ejecutando para detener supuestamente a la esposa del abogado Carlos Vallejo, quien fue asesinado en el sector de la colonia América. Estaremos pendientes cuando ya unice Auditorio HRN La Voz de Honduras y TN5 Matutino para cuando se proceda al traslado de esta persona del sexo femenino que hasta el momento, por la información que se genera de última hora, no se proporciona el nombre porque al interior están los miembros de la Dirección Policial de Investigación Criminal realizando o ejecutando esta orden de captura. En cuestión de minutos también estaremos ya pendientes cuando sea sacada esta persona, repito, del sexo femenino que aparentemente, supuestamente, lo repetimos, supuestamente es la autor intelectual del asesinato del abogado Carlos Vallejo. En una exclusiva de HRN La Voz de Honduras y los noticieros TN5 a esta hora de la mañana como lo es la presencia informativa de HRN y TN5, en situación exclusiva estamos dando esta captura, esta orden de captura que se está ejecutando aquí en el sector de la colonia Luis Landa. Con las imágenes de mi compañero Gerson, Eunice, retorno con usted, pero nos quedamos con la señal de HRN. La Voz de Honduras, mientras tanto, retornamos con usted.